En esta ocasión nos encontramos en el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, que se encuentra en la primera cuadra de Girón Lampa, a dos cuadras de la Plaza Mayor y al costado de la iglesia de San Francisco. Tanto la iglesia primitiva de 1604 como el actual templo de 1669 fueron construidos por la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. En 1672 se estrena dicha iglesia orientada hacia el sur, logrando junto a la Basílica de San Francisco el Grande, el más notable y unitario conjunto arquitectónico barroco que conserva la capital. El interior del templo es neoclásico, cuyos retablos y púlpitos son atribuidos al presbítero Matías Maestro. Es de notable armonía entre los templos en los que intervino Maestro en Lima durante el siglo XIX. Su unidad estilística contrasta con el barroco de su arquitectura. En su retablo mayor se encuentra la imagen fundadora de Nuestra Señora de la Soledad, una de las dolorosas más veneradas de la ciudad, ante la cual durante más de cuatro siglos los limeños han recurrido en sus diferentes necesidades. El 5 de junio del 2005 este santuario fue afectado por un gran incendio que ha dañado considerablemente el interior y estructuras superiores del templo, esculturas, mueblerías, que constituye el patrimonio cultural de la nación. Pero en los últimos años se ha recuperado gran parte de este hermoso templo. En el tiempo de cuaresma y semana santa los fieles acuden a visitar a la Virgen de la Soledad, así como también en el mes de septiembre para sus festividades gloriosas. Durante la Semana Santa, específicamente el día Viernes Santo, se lleva a cabo la tradicional procesión de penitencia, de estilo sevillano, con las imágenes del Señor del Santo Entierro, así como Nuestra Señora de la Soledad. Recorre la Plaza Mayor de Lima, la cual llega hasta el Palacio Arzobispal. En este año, la venerada imagen del Cristo del Descendimiento cumple 400 años de su hechura. En este acontecimiento tan importante e histórico, se ha aperturado su año jubilar, donde la Santa Sede le ha entregado la potestad de conceder las indulgencias plenarias a todos los fieles devotos, que participen piadosamente de los oficios religiosos en este tiempo de gracia. Seguimos con el programa Lima la única, tertulias digitales. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!